Abordando un tema muy distinto, es cada vez más popular el uso de drones entre la población. De acuerdo a especialistas, esto sucede derivado de que los costos de estos aparatos tecnológicos han disminuido, siendo así que adquirirlos es más sencillo para las personas. Comentan también que en nuestro país y por supuesto en Baja California, aún no se exige por parte de autoridades un permiso específico para su portación y uso. Sin embargo, dicen que en los próximos años auguran que el uso de drones aumente lo que originará una posible regulación de los mismos. Cabe señalar que el próximo 9 de septiembre se llevará a cabo un concurso de fotografía con imágenes captadas con estos equipos. Las personas interesadas en participar pueden ingresar a la página www.dronestijuana.com ¿Para qué? Para que conozca todas las bases. De las cinco categorías que vamos a tener, la mejor fotografía, mejor fotografía 360, mejor drone y mejor video FPV, y mejor arquitectura o paisaje natural o urbano. Cualquier persona en Baja California o en México que tenga un drone va a poder mandar su video para que pueda participar en esas categorías. No importa que tu video sea de Mérida, de Acapulco, que sea de Oaxaca, o sea de lo que sea. Lo que quieras tú expresar, que lo hayas tomado con un drone, es bienvenido.